En plena decadencia de la monarquía mundial, por fin llega un ciclo que redime a la realeza. Esta juya de la colgada tiene tanta chapa y tanta clase, que deja a la duquesa de Alba como a la fea del baile. Esto es... ¡Reyes de la Casa! Programón que en términos de producción y planificación, jamás se puso la coronita. ¿Estamos al aire ya? Pará que no me... ¡Uy! Es un poco... Esto es una previa en realidad de lo que va a ser el programa. Ya para el viernes que viene vamos a tener el programa ya presentado con varios personajes que vamos a tener. Muchos acá de Pinamar, la idea es hacer algo local, por supuesto. Para la otra semana, en otro programa, vamos a tener un decorado acá que mi gente va a traer. Tenemos la presencia de un gaucho también que va a estar la semana que viene. ¡Wow! ¡Decorado y un gaucho! ¡Muero porque sea la semana que viene! Yo justamente tengo a mano a un escenógrafo que acaba de dejar otro laburo por diferencias artísticas. Acá está su currículum. Depende de las características de las personas, como así también, este... Pero volvamos al reinato del cable. Kings of the House. Sale por el canal 4 de Pinamar y el gomón inflable que lo conduce se llama Gabriel alias El Comanche. Y ahora que pienso, debe ser por eso que se comunica con sus panelistas a través de señales de humo. Vayamos presentando a Roxana, a turno de Roxana, la parte femenina de este programa. La más seria, porque nos dijo así. Chicos, miren, ¿todo bien? Es verdad, no sé, tienes... Roxana, ¿cómo te va bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos qué sos? A ver, porque yo te iba a decir tarotista y por ahí no... ¿Viste cómo lo hago mañana? Bueno, ese es un aspecto, vos ya lo conocés, soy tarotista, hago astrología, también soy maestra de reiki. Sos un poco de todo. Todo lo que tiene que ver con las vidas pasadas, hay algo que se llama registros akashicos, que es una técnica, que se trabaja como lo que hacen las energías que están en otra vida. ¿Qué pasó? Pero ella se fue totalmente consciente, no es un... Ajá. ¿Sí? ¿Entendiste algo de mi disco, Panter? Pampi, lampampi. Yo entendí todo. Y... Demas... Gea y te... Tac... Artas. Yo entendí todo, dijo que te mensaje y te tira las cartas. Pero bueno, el diálogo Jeta Jeta no es el fuerte del programa. En Reyes, la aposta son las comunicaciones telefónicas. ¡Bien! ¡Va bien! Perdónalos, Tangalanga. ¿Hola? Sí. Pará que no sé dónde poner acá. Sí, yo quisiera hablar con Zulma Lovato, no sé si está saliendo esto. ¿Está por ahí? ¡Está sacando la hombría! ¿Me equivoqué, decís vos? Sí, se equivocaste. Me dijeron que me iban a pasar a Zulma Lovato, no sé qué onda. ¿Me equivoqué? Sí, se equivocaste. ¡Hola! ¿Hola, Ricardo? Hola. ¿Cómo te va, Ricardo? Sí, no se escucha, sí. ¿Hola? ¿No se escucha? No se escucha nada. No, me parece que tengo que ir a por acá. A ver, Ricardo. ¡Ah, payaso! ¿Me escuchaste ahí, Ricardo? ¿Cómo te va? Suscríbete. Y ahora sí, como para terminar bien arriba, vamos a tirar toda la carne al asador. Hoy tenemos telefonistas, hoy tenemos la verdad que hay un montón de gente con el programa, acá detrás de cámara que ya lo van a ver en un ratito nada más. Vamos a saludar a la parte femenina, Rosana, del Centro Holístico Pinamar. ¿Cómo te va? Así es, bien las repercusiones, bárbaras. ¿Sí? ¡Venga! ¡Nace en el veraz! La gente en la calle, por todos lados, los negocios, los remiseros. Dijeron que también nos estaban viendo por un equipo, por un país del exterior, algo así puede ser. En México y en Venezuela. Y también vamos a tener concursos en el día de hoy, eh, para todos los oyentes que nos estén escuchando de nuestro lado. Vamos a tener, creo que, tenemos asado hoy. Parece que sí, ¿no? Viene del lado de Marega, del frigorífico austral, si no me equivoco. Bueno, le mandamos un saludo entonces a la gente frigorífico austral, a Fonilioni, que hoy nos va a aprobar el premio para todos los oyentes, eh, para todos los televidentes. Perdón. Che, ¿y al final qué onda con el premio? Seguro que lo de la parrilla da razón convocatoria. ¡Entréguenla ya! ¡Que nos morfa el vivo, che! Señoras y señores, vamos a hacer un pequeño corte, ya seguimos. Ah, ¿ya nos vamos? Ah, ¿no tenemos que ir ya? ¿Y el asado? ¿Y el asado? ¿Y el asado? ¿Y el asado? Un llamadito. Queríamos un llamado. Che, me parece que si no llaman nos vamos ya, porque queríamos que queríamos un llamado, María, ¿no? ¿No queríamos un llamadito? ¿Teníamos un llamadito? Un llamado y le regalamos un asado para cinco personas en el frigorífico austral, en el Marega. ¿Sí, no? ¡Durísimo!